Elon Musk usó su cuenta de ex para burlarse del presidente de Estados Unidos Joe Biden al publicar dos memes que sugieren que el Partido Demócrata lo eliminará de la contienda por la presidencia. Pronto se llevarán a Biden a pescar, publicó Musk acompañado de una fotografía de un pescador en el mar, seguido de otra de la película de El Padrino que reza, ¿Sabes qué es lo peor de una traición? Que nunca viene de tu enemigo. Algunos usuarios respondieron a su publicación pidiéndole que fuera más amable y dejara a Biden disfrutar de su vida, a lo que Musk respondió que en su opinión debería continuar en la carrera, pero que los demócratas lo iban a sacar. Los comentarios de Musk podrían ser una respuesta a la publicación que el presidente hizo durante la tarde del 17 de julio, tras haber sido diagnosticado con COVID-19, en la que se burló del empresario. El mandatario aprovechó su diagnóstico para escribir, estoy enfermo, para después comentar en su publicación de Elon Musk y de sus amigos millonarios que intentan comprar estas elecciones. Pese a la creciente presión que Biden afronta para que se retire de la contienda de parte de los principales líderes de su partido, así como votantes, el presidente sigue sin dar indicios de que tenga planeado retirarse de la candidatura.